Vamos a ver este ejercicio que está realizando Hugo y Urito, en donde se puede aprovechar el mismo trabajo por una entrada en calor y también para trabajar la parte táctica, porque estamos viendo cómo realizan dos boleas neutras y le tira un globo a Urito, que está del otro lado de la red, y pega un gancho hacia los pies, que sería exactamente la misma situación que un jugador realizar cuando le suben a bolear la bandeja. Entonces lo podemos aprovechar en los casos. Recuerden que cuanto más veces repetimos un gesto, antes lo automatizamos, por lo tanto vamos a grabarlo mucho más y lo vamos a poner en práctica en los partidos. Entonces vemos dos boleas neutras, un globo que le juegan, arma bien arriba ese gancho y juega la bola hacia abajo, y sube rápido para poder sacar una ventaja cerca de la red. Es importante que la bola siempre, ese gancho, se juegue hacia los pies, porque si se juega una bola recta, o aunque sea fuerte, el que está cerca de la red va a tener ventaja, porque nosotros todavía estamos corriendo hacia adelante. Así que entonces, el gancho, cuando no suben a bolear la bandeja, siempre se debe jugar hacia el medio o hacia los pies y subir rápido a la red, para poder tomar la bola arriba y sacar una buena ventaja cerca de la red.